Dios les bendiga mis amados hermanos El día de hoy les traigo un tema que el Señor me dio hace aproximadamente 3 o 4 semanas Es un tema que en lo particular me gustó mucho el contexto que me dio el Señor Y estas 3 o 4 semanas he estado analizándolo para poder entender a claridad o con claridad Cuál es el propósito o el mensaje que el Señor en realidad nos quiere dar Creo haberlo entendido y espero en el Señor poderlo transmitir tal como me lo dio a entender el Padre Y quiero iniciar con una fábula que tal vez usted ya la escuchó Se trata de un niño, una madre que tenía problemas con un niño pequeño Que tenía el mal hábito de consumir muchas golosinas En el área donde ella vivía había un hombre sabio Que ella consideró que él podía darle un buen consejo al niño para que dejara de hacer eso Se lo lleva al hombre sabio y le dice El hombre ok, ya entendí el problema, ya entendí más o menos lo que usted quiere que yo hable con el niño Entonces pues tráigamelo dentro de un mes Le dice la madre, pero como dentro de un mes, o sea no puede hablar con él ahorita No, le pido de favor que me lo traiga dentro de un mes Entonces la madre se va, un poco inquieta, un poco sorprendida por la respuesta del hombre Pero va, se va, al mes aproximadamente regresa Le dice aquí está el niño Y ya el hombre sienta al niño en cierto lugar, empieza a hablar con él Lo empieza a reconvenir, le empieza a dar ciertas recomendaciones Ya sea de imaginar usted el tema Cuando termina de hablar con el niño va y se lo entrega a su mamá Y su mamá todavía con la inquietud le pregunta ¿Por qué esto que le acaba de decir no pudo haberse lo dicho hace un mes? Y le dice el hombre Es que hace un mes yo consumía muchas golosinas también Y no tenía la calidad, obviamente moral, como para poder hablar con el niño Entonces fue una de las razones por las cuales yo analicé Basado más o menos en esa experiencia Es una de las razones por las cuales yo analicé Hacia dónde iba el contexto de este tema que el Señor me dio Y quiero, en ese tema Quiero Tomar a tres personajes de la Biblia No voy a irme fiel a mi costumbre No voy a irme a algún texto en específico Sino que vamos a ir repasando Vamos a ir ahora sí que narrando de una manera Parafraseada El texto bíblico Son temas que usted ya conoce muy bien Usted los ha leído, usted ha escuchado Mucho sobre el tema Pero ahora Quiero irme sobre la historia bíblica Para que no nos ganen tiempo Y no tenerlos aquí una hora, hora y media Y se pueda tornar aburrido el tema Quiero tratar, quiero iniciar con el tema de José José el hijo de Jacob Usted conoce la historia Jacob se va a la región de Los parientes de su madre, de Rebeca Ahí se enamora de Raquel Pasa una serie de circunstancias Ahí entre el suegro de Jacob Y Raquel A manera tal que al tiempo Al mucho tiempo de haberse enamorado Ella concibe a un hijo Al cual le pone José En el caso de De José Dicen por ahí quienes conocen Que José significa Dios proveerá Y se refiere básicamente a Dios proveerá más hijos Pero En sí A lo que me quiero centrar Es en lo que nos dice la historia bíblica Del libro del Génesis En el capítulo 37 En adelante Obviamente hasta cerrar el capítulo 50 Del libro del Génesis Si usted lee y va repasando esa historia Va a poder Comprender Lo que Lo que vamos a hablar en este momento Dice a partir del Génesis 37 En el versículo 3 Dice Claramente Que Jacob Amaba más A José Que a sus hermanos Y tenía una gran preferencia De manera que Ahora hace una túnica distintiva Dice que una túnica de colores Empiezan Sus hermanos A tener una Vamos a decirlo así Una cierta envidia O una envidia Hacia José Por la preferencia Que su padre tenía Hacia él A partir del versículo 7 El Señor le da dos sueños En uno de ellos Dice que 11 Que cuando estaban Atando las gavillas del trigo Las 11 de sus hermanos Se inclinaron Hacia la de él Posteriormente Ya incluye a su papá Y a su mamá Cuando habla de que Incluyendo el cielo Y la tierra Se postraran ante él Y su padre Lo increpa Y le dice ¿Cómo? Hasta tú Aún tu madre y yo Nos vamos a postrar ante ti Este era un adolescente Dice la escritura Que cuando él fue vendido Como esclavo Tenía 17 años Entonces Cuando recibe los sueños Era un adolescente Y seguramente Debido a las preferencias Que Jacob tenía Hacia él No nos dice la escritura Esto Pero yo lo puedo deducir Él era lo que se le conoce En ciertas regiones De Latinoamérica Como un niño Chiqueado Chipilón Nimado Y que Debido a ello Seguramente Seguramente Él Se llenó En gran En gran medida Se llenó de vanidad Y eso lo hacía Actuar de una manera Que Que Pues que no le caía bien A sus hermanos El caso es que ya Un poco más adelante Usted ve Sus Diez de sus Once hermanos Intentan matarlo Intercede Rubén Y les dice No, no No le haga nada Yo no quiero Tener su sangre Sobre mi cabeza Y a manera Que toman la decisión Lo echan a un pozo Y lo venden Como esclavo Ese Ese joven Que era Tan amado Por su padre Un hombre Un joven Muy amado En una cierta Posición En En su casa Su padre No era pobre Era un hombre Que tenía muchos bienes De repente Cae a lo más Degradante Del Ser humano Fue vendido Como un esclavo O sea Él vino Desde lo más alto Hasta lo más Miserable Por llamarlo De una manera Fue vendido Como esclavo Fue humillado Fue Fue ultrajado Seguramente Fue golpeado Y fue vendido Como esclavo Si usted Analiza bien La profundidad De De lo que Significa O significaba En aquellos tiempos Ser un esclavo Era una persona Que no tenía El más mínimo De los derechos Si usted recuerda Por ejemplo Hablando del caso De Jacob Cuando 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 Labán Le da Le da Su hija Al día A Jacob Dice que le da Una de sus sirvientas A Biblia Ella no tenía Ningún derecho A manera A manera que Cuando Jacob Toma a sus esposas Y se las lleva A reencontrarse Con su hermano Esaú Se lleva A las A las A las Esclavas A Biblia Y se lleva A la otra Que no recuerdo Este El nombre Pero tenían A alguien Que no tenía El más mínimo De los derechos No podía objetar No podía sugerir No podía reclamar No podía revelarse No podía hacer nada A esa situación Llegó José Bueno Es llevado a Egipto Es vendido Como esclavo En Egipto Pero este jovencito Resultó ser Un excelente Trabajador Y le voy a decir Por qué Para los egipcios El depender De un extranjero Era lo peor Que le podían hacer Así lo dice La escritura Era lo peor Que le podía pasar A un egipcio Depender de un extranjero Pues bien Es comprado Por Potifar Al paso del tiempo Se gana El Le vuelvo a decir Seguramente Porque resultó Un excelente empleado Se gana El derecho De estar Por sobre La casa De Potifar Usted recuerda Cuando viene La esposa De Potifar A seducirlo Su defensa Es Tu señor Me ha dado Autoridad Sobre toda Su casa Menos Sobre Entonces Ese hombre Que había resultado Un excelente empleado Fue a caer A la cárcel Por una Calumnia Aun estando En la cárcel Dice Que el jefe De la guardia Lo puso Él al frente De la zona O de la parte O de la porción Donde estaba Él Encarcelado Él era jefe De esa sección Y eso a mí Me lleva a pensar Que era un excelente Empleado Llegó a ser Un excelente Ciervo Un excelente Sirviente Un excelente Administrador Un excelente Todo Porque se ganó La confianza De los egipcios De los egipcios Y Este Al él Estar Al frente De egipcios Imagínense Usted El grado El grado De empleado Que era José Pues aún así Estuvo Mucho Tiempo En la cárcel Usted Recuerda El caso De cuando Entra El capitán El jefe De los panaderos Cuando entra El jefe De los coperos Ellos reciben Unos sueños Cada uno De los dos Se los revela Se cumplen Los sueños Y le dice Al capitán Del copero Del rey Le dice Acuérdate De mí Cuando salgas Después de esa charla Dice la escritura Que estuvo Dos años Más En la cárcel Ese hombre Que no había Hecho nada Ese hombre Que había sido Ese jovencito Que había sido Muy amado Por su padre Fue Humillado Hasta lo más bajo Después Ese empleado Que no había Hecho nada Fue llevado A la cárcel Cayó En una situación Terrible Y dice La escritura Que cuando El faraón Recibe El sueño Hasta entonces Se acuerda El copero Y le dice Sabes que Yo tengo a quien Yo tengo a alguien Que te puede Seguramente Dar la interpretación De ese sueño Y dice la escritura Que cuando José fue Vendido Tenía 17 años Y cuando se presentó En frente Del faraón Tenía 30 Ese jovencito Estuvo 13 años En la peor Condición Ya después De la historia Usted se la conoce Usted la conoce Le da la revelación De los sueños Y llega a ser El segundo Al mando En la nación De Egipto Etcétera Etcétera Pero lo que voy Es esto Lo que le quiero Transmitir Es esto Ese hombre Que no había Hecho Absolutamente Nada Estuvo 13 años Siendo Lastimado Por otras Personas Me refiero Lastimado En muchos sentidos Yo creo que usted No entiende A lo que me refiero No había Un hombre Que no había Hecho Nada Pero que Antes De todo eso Había recibido Un sueño A parte De Dios Dios le había Dicho Tú vas a ser Alguien Grande Hay otro Caso Mucho Muy similar Pero mucho Muy similar A mí me sorprendió La similitud Dice el primer libro De Samuel En el capítulo 13 Cuando Samuel Estaba Lamentándose Porque Dios Había desechado A Saúl Dice Que el padre Se le manifiesta A Samuel Y le dice Lo siguiente ¿Por qué te estás Lamentando? Ve a la casa De Isaí Ve a la región De Isaí Y me unjes Al que yo te diré Bien Llega Samuel A la casa De Isaí Le dice Manda traer A tus hijos E Isaí De los ocho hijos Solamente mandó Traer a siete David Fue menospreciado Por su padre Imagínense Usted Nada más Póngase a analizar En su corazón El impacto Que sufrió La región De Belén Cuando se enteró La gente Que había llegado El gran profeta De Dios Samuel Samuel no era Cualquier cosa Yo en lo particular Lo equiparo Haga de cuenta Hablando por ejemplo De periodo de elecciones Aquí en los Estados Unidos Que llega El presidente Biden A mi casa Ahora sí Ahora sí Que el futuro Presidente Biden Que llega A mi casa Imagínense El revuelo En mi casa Y el revuelo Aquí en la villa Donde vivo A ese nivel Si no es que más Considero yo La categoría El nivel O el reconocimiento De parte de Israel Hacia Samuel Entonces llega El profeta Samuel A la casa De Isaías Lo reúne A todos Y usted sabe Ya la historia Donde dice Sabes que Dios no se agrada A ninguno De tus hijos Que no tienes Más hijos Si tengo a uno Que no consideré Esto lo estoy Parafraseando Que no consideré Digno de estar aquí Es el menor Allá está por allá Tráemelo Yo no me voy a ir Sin verlo Dice la escritura Que David Fue ungido En medio De sus hermanos No dice Entre dos hermanos Tres hermanos La mitad En medio De sus hermanos Lo unge Y se va Un poco más Más adelante Dos capítulos Posteriores Estoy hablando Aproximadamente Del capítulo 18 Del primer libro De Samuel Se da la situación De que el pueblo O la nación De Israel Se va a la guerra Contra los filisteros Y coincide De esas coincidencias Que se dan En el Señor Que Isaí Envía A David A llevarle Provisiones A sus hermanos Y a ver Cómo estaba Cómo se encontraban Cuando llega Este jovencito Y que ve Y escucha Lo que decía Goliat Se encendió En ira Y empezó A decirlo De una manera Muy sencilla Este hombre Hoy lo voy a matar Obviamente No son esas Las palabras Que utilizó Pero En sí Es el sentido Y ahí Había dos hombres Ante Ante Quienes El profeta Samuel Había ungido A David Como el siguiente Rey de Israel Ahí estaban Sus dos hermanos Mayores Y el mayor Lo regaña Y le dice Yo sé Lo que estás Haciendo Tú estás Nada más Por decirlo De una manera Estás llamando La atención Porque le dice Yo conozco La pretensión De tu corazón Que dejaste Ya solo A las ovejas Se le olvidó Con quien estaba Hablando Se le olvidó Lo que había hecho Samuel Hacia él En su corazón David No significaba Nada Seguía siendo Un jovencito Se recuerda David le dice Bueno Pero yo que estoy Yo que hice Lo único que dije Es que a este hombre Yo hoy lo voy a matar Que a la postre Fue lo que se dio Bien Le habían prometido Si usted recuerda Le habrían prometido Al que se enfrentara Goliat Le habrían prometido A Mical La hija menor Del rey Saúl Cuando él mata Al Goliat Él viene por su recompensa Viene por la hija Del rey Pero Saúl No se la dio Otro menosprecio De parte de alguien Hacia ese jovencito Que había liberado Israel Que debido a él Había huido El ejército De los filisteos Bien Se regresa A su casa Allá con su padre Isaí Usted sabe que Después Dice la escritura Que el padre Este Retiró su espíritu De con Saúl Y un espíritu Inmundo De parte de Dios Venía y lo atormentaba Y dice Que un Que Estando en esa situación Uno de los siervos De Saúl Le dijo A Saúl Yo conozco Un jovencito Muy bien parecido Que sabe tocar instrumentos Y el espíritu De Dios Está con él Entonces le dice Manda traerlo Cuando llega Saúl No lo reconoce ¿Quién eres tú? Le pregunta O sea Ya se había olvidado De David Yo soy tu siervo David El hijo de Isaí Se da La situación De que Mientras De que David Tocaba Los instrumentos El espíritu Inmundo Se retiraba De Saúl Y Saúl Descansaba De esa opresión Pero lejos Lejos De decirle a David No dejes de tocar Porque Me traes descanso Entró la envidia En Saúl Y buscó Matarlo Y es donde Empieza La persecución Hacia David Dicen Quienes Conocen Que David Anduvo Prófugo De Saúl Escondiéndose Y sacándole Como dicen Vulgarmente Sacándole la vuelta A Saúl De 10 A 12 años Ese hombre Que solo Que no había hecho mal Sino que había hecho bien Y no una vez Dos 10 O 12 años Estuvo Siendo perseguido Siendo perseguido Y saltando Y saltando Y saltando De un lugar A otro Escondiéndose Y usted ya conoce La historia De David Antes de llegar A ser el rey En Hebrón Por eso Le mencionaba La gran similitud Entre José Y David Como dos hombres Que no hicieron nada Que la Biblia dice Que eran Hombres que daban Buen testimonio Sufrieron persecuciones Sufrieron abusos Desprecios Manosprecios Muchas situaciones Anormales Para lo que ellos eran Pero También la otra similitud Que tienen En el caso de José Dios le dio dos sueños Donde le dijo Tú vas a ser grande Y en el caso de David Él fue ungido Por el profeta Samuel Antes de empezar Toda esa serie De circunstancias Anómalas El tercer caso Dije que iban a ser Tres casos Pero van a ser cuatro El tercer caso Fue Moisés A Moisés Dios lo levanta Él era El príncipe En la región de Egipto Él vivía Pues como príncipe Seguramente tenía Todas las comodidades Habidas Y por haber Que podría antojarsele Que no se le complaciera Sin embargo Dios lo llama Y ahí empieza Una serie de dificultades Para él Usted sabe Estuvo cuarenta años En el desierto Preparándolo Dios preparándolo Para llegar a ser El gran libertador Del pueblo de Israel Tiene una cierta similitud Con los dos casos Anteriores que le mencioné Y el cuarto caso El cuarto caso Eres tú La Biblia Este maravilloso libro Que está considerado Como el libro Más vendido En toda la historia De la imprenta Este libro Habla de dos personas En esencia El centro De este libro Desde el Génesis 1 Hasta el Apocalipsis 22 Habla de ti Habla De un Dios Que te ama Como su joya Más preciada Dice la escritura Que somos Amados Como la niña De sus ojos Y la contraparte De ese gran Dios Amoroso Eres tú Porque dice Un versículo El versículo Más conocido En el mundo Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que tú Que has creído en él No te pierdas Más tengas vida eterna Al momento Que tú llegas A la vida del Cristo O que llegamos A la vida del Cristo Tal vez a ti Te hicieron La gran promesa De que a partir de hoy Tus problemas Se terminaron Ven a la vida Del Cristo Y tu vida Va a cambiar Tu vida Va a ser Va a ser Color de rosa Y vas a ver Pajaritos Flotando en el aire Tal vez Te lo ofrecieron así Pero si tú En verdad Has nacido De nuevo Tu vida Se convirtió En una vida De aflicción A partir de que Aceptaste al Cristo Si tú En realidad Buscas Agradar a Dios Tú vives En una constante Aflicción Y cuando digo Aflicción No me refiero Una aflicción Que mata Que duele Que carga Que desmotiva Una aflicción Que lastima Sino que si tú Buscas Abstenerte De pecar Y de ofender A Dios Tienes que darle Muerte A tu carne Y ahí es donde Radica la aflicción El negarse Muchos apetitos Anoche Tiempo Tiempo Para poderla Tomar Yo le decía La mujer Ahí está Pero si quieres Hacer las cosas Conforme Al Al canon De Dios Conforme A la voluntad De Dios Conforme Al mandamiento De Dios Espérate Porque Dios Te va a bendecir Tu matrimonio Si usted Se pone A analizar Cuando nosotros Nos anticipamos Al tiempo De Dios Pregúntele A David David Jamás Volvió A ser El mismo Después De la situación Con Bethsabel Él me decía Bueno No es mi intención Dice Nada más Te hago Esta pregunta Si en un momento Dado Tenemos relaciones Y luego Nos casamos Bueno Si tienes relaciones Antes de casarte ¿Cómo se llama eso? No Pues fornicación Vas a ser un fornicario Y ella también Aunque después Te cases Fuiste Caíste en fornicación Si verdad Pues claro Ahora Le comenté yo Si me estás diciendo eso Es porque ya está la intención No, no, no No, no Me dijo Solamente fue una pregunta Y ahí está la respuesta Dice la escritura Que los fornicarios Estando en el cristianismo No atentan contra sí mismos Sino que atentan contra el templo Del Espíritu Santo El cual somos nosotros Pero ese fue un comentario aparte El punto aquí Es que a semejanza de José A semejanza de David A los cuales se les ofrece Se les mostró Se les Se les dijo Que iban a hacer algo Así fue contigo Dice la escritura Para que tengan Vida eterna Hay algunas versiones Que dicen Para que tengan Vida Y lo que es mejor Pero Eso fue el inicio Y en Cuando inicias tu caminar Si tú en verdad Amas a Dios Si en verdad Deseas la bendición De parte de Dios Tienes que crucificar A tu carne En el Cristo Y es donde viene la aflicción Y es donde vienen Aquellas cosas Que dices tú Ay Ya te debió De haber pasado Empezó el menosprecio En tu trabajo En tu casa En la escuela En tu vecindario Porque eres cristiano Ya empezaron Los ataques Las críticas Las murmuraciones Ya dejaron De inventarte aquí Ya dejaron De compartir allá Ya empezaron A atacarte Ya empezaron A Ya empezaste A generar algo Diferente A lo que generabas antes Yo no sé Si sea tu caso Pero muchas Ocasiones Yo he sabido De personas Que tienen que dejar Su casa Estoy hablando De hijos Porque sus padres No lo aceptan Así Es sabido De personas Que Que han perdido En sus empleos Han perdido Promociones Ascensos En su trabajo Por el simple hecho Que son cristianos Pero fíjate bien La similitud Con los dos casos Principales Que te acabo De mostrar La promesa Que tú tienes José Tenías la promesa De ser alguien Importante David Tenía la promesa De que iba a ser El rey Y tú tienes La promesa De que vas A reinar Con el rey Que es el Cristo Te dejo Esta reflexión Mi amado hermano Y te deseo La mejor de las noches Que el padre eterno Te dé Un descanso Como nunca Te lo ha dado Y el día de mañana Te levantes Con la plena convicción De que Dios Es tan real Como que me estás Viendo Y me estás Escuchando Y tengas La oportunidad De darle Gracias Y la gloria Y la honra Por ese llamado Que hizo A alguien Que no tiene Como dice Como decía Juan el Bautista Del cual no somos Ni dignos De desatarles La correa De sus sandalias Que el Señor Tenga misericordia A todos y cada uno A nosotros Y nos proteja En esta hermosa noche Amén Y amén